Hola a toda la gente de las redes sociales, mi nombre es Gray Estamos en Jerez de León trabajando el video de la canción Gracias para un Pecador Un saludo para la gente del Ministerio Juvenil Huellas Para Huellas Crew One Family El cual nos está ayudando a hacer este video Y esperen muy pronto la nueva producción Y el video Gracias para un Pecador Muchas gracias See you, God bless you Yeah, yeah, difícil ser La más blanca del reino